La filosofía de la marca funcionaba muy bien contigo, con forma de ser, con forma de transmitir, además es una letra que tiene mucho nivel, entonces, bueno, pues hubo ese primer acercamiento... Te lo he puesto duro, eh, tío. Te lo he puesto duro, tío, ya, tío, trapo fuera, ¿no? O sea, hemos estado, vale, vamos a cerrar ahora, de puta madre, por fin, pero hasta ahora no ha sido en For You. O sea, hemos hecho una colaboración ahí en semifinales... Eso es lo que quería contar, o sea, hasta el final, el año pasado, o sea, nosotros desde el principio tuvimos una relación yo te pide ropa, te pongo mucho la ropa... Y la ha usado, y llevo todo este tiempo usándola... Desde el principio, Luis, me encanta la ropa, no salió la colaboración, por lo que no tuviera que salir, y luego cerramos ese mes de semis, ¿vale? Pues sí, con la relación puntual... Pero Brian no ha sido en For You como tal, un atleta patrocinado, ¿no? No habrías estado viendo historias de Brian. Y de, no habré estado, o sea, no habré estado etiquetando, pero todo mi círculo pensaba que yo era en For You porque al final, pues, es que me mola mucho la ropa, y es que la uso en el día a día, y está guapísima. Entonces, pues, todo mi círculo lo pensaba, pero me he hecho el duro contigo, tío, te lo cuesta difícil, tío. Bueno, al final, cada uno, tío, pues, tiene que jugar un poquito sus cartas, ¿no? Pero yo, aún así, yo quería que tú supieras, aunque no hubiera un acuerdo firmado, contractual, etc., yo siempre te tenía en mi cabeza. ¿Por qué? Porque cada colección nueva que te sacaba, tu paquete en Aria estaba. Yo estaba trabajando, tío, y revienté un paquete para Brian, y digo, paquete de, digo... Paquete de locos. No sabes cómo ganarme, tío, o sea... Y me mola, tío, me mola mucho. Y bueno, pues... Y bueno, mira, por fin. Este año volviste a recibir ese paquete pre-open, y... Y aquí hay que hablar, tío, hay que hacer algo ya, porque... Llamadita, Brian, tío, ¿qué hacemos este año, Luis, tío? A mí no me cuesta nada ponerme la ropa, yo ya quiero cerrar algo, ¿no? La marca, es que, tío, si me gusta la marca, y me gusta, pues, eso, el círculo, o sea, el mundillo que se está creando de atletas, de que al final estás en todas las competiciones... Te sientes representado, por lo tanto. Sí, sí, porque al final... Quieres hacer, tío, y te estás moviendo, y me faltan un poco esas ganas de querer hacer cosas, tío. Porque al final te vas acomodando, y vas en tu día a día, pero... Yo sé que tú eres una atleta que te gusta moverte, y el que yo te llame y te proponga este face to face, te saca un poquito fuera de esa zona de confort, que a ti al final te pica la curiosidad y... Hostia, vamos para allá. Y si yo te propongo hacer un training y no hacer... Y va muy bien, que insiste con Luis, y con Carlos, y con tal, digo, hostia... Bien del largo. Ese marco me gusta, ese marco a mí me gusta. Y como yo sé que por ahí veganos, sé cómo jugar las cartas, Brian, ya lo sabes. Y bueno, sin hablar, que a ti siempre te ha flipado el producto desde el día a uno. Sí, sí, sí. Eso al final... Que hacía lo que estás, no lo habéis usado, y no... Bueno, pues yo personalmente estoy súper contento de que vayas a vacilar de uff y ya, de verdad, que podamos subir nuestro reel, que podamos subir un poquito todo, y que... Que sea oficial. Que sea oficial, que seas parte de la temporada 2024-2025, que te vengas a Lyon, que te podamos acompañar en todas las juntetis que podamos, en este caso, ¿no? Y la verdad que súper contento por esta parte, también sé que te mola mucho toda esta propuesta que estamos haciendo de contenido. Así que nada, tío, yo por mi parte, de verdad, que con muchísimas ganas de, tanto de empezar esta propuesta chula de pegarte una llamada y decirte, oye, Brian, que el miércoles estoy en área, y tú sabes que voy a estar, y podemos hacer una presentación de colecciones, igual te digo que por tu parte, oye, Luis, que voy a bajar a Valencia a hacer un tal, te apetece venirte, sabes que voy a estar ahí con David para hacerte contenido, o sea que esa parte, tío, la verdad que, bueno, hace cosillas, tío, y al final creo que... Para comunidad, tío, es que... Totalmente, y creo que el entorno que estamos creando de atletas, tú lo estarás viendo, es un entorno que tiene un perfil muy parecido, que todo el mundo tiene ganas de hacer cosas, y no les cuesta. Entonces, bueno, para ya cerrar, creo que, bueno, pues también me gustaría también hablar de una persona como Manu, ¿no? También que sabemos que fuiste el otro día a verle ahí a Elche, ¿no? Y que Manu también es parte del equipo, Manu también me escribe mucho la gente hablando por Manu, ¿no? Entonces quiero que me cuentes tanto cómo lo has visto tú, yo he quedado la semana que viene para hablar con él, estuvimos hablando el otro día, quiero deciros que no ha pasado, es un mejor momento a nivel personal, pero está de vuelta, está de vuelta.